¡The Quill! ¡The Quill! ¡Extra! ¡Extra! ¡Esta noche es Hollywood Monster! ¡Extra! ¡Extra! ¡The Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monster! ¡The Quill! ¡The Quill! ¡Linda! ¡Dígales a Berman y a Hasman que vengan a mi despacho! ¡Hola jefe! ¿Me ha llamado? ¡Sí, Hasman! ¡Por cierto, muy bueno tu artículo sobre el atraco a la joyería Newman! ¡Lástima que The Newposs hubiera sacado la noticia un día antes! ¡Bueno jefe! ¡Yo no lo sabía y además...! ¡Bien, bien! ¡Olvídalo! ¡Supongo que sabrás que esta noche es Hollywood Monster! ¡La ceremonia de entrega de premios de la Academia Cinematográfica a los Monstruos Actores! ¡Ah sí! ¡Es una buena historia! ¡Se celebra en la mansión de Otto Hannover, el magnate propietario de los estudios MKO! ¡La florinata del mundillo del cine estará esta noche allí! ¡Odio esas fiestas con esa gente tan estirada! ¡Pues lo siento mucho! ¡Pero o Berman o tú debéis cubrir la noticia! ¡Hacer unas cuantas entrevistas! ¡Estar atento a cualquier cotilleo que circule en la fiesta! ¡Lo típico! ¡Ah, que vaya su jefe! ¡Yo no soy periodista de fiestas y cotilleos! ¡A mí me da igual! ¡Pero ya sabes que basta que tú no quieras ir para que Berman también se niegue! ¡Hola jefe! ¡Perdone el retraso! ¿Para qué me ha llamado? Esta noche es Hollywood Monsters y hay que cubrir la noticia Pero ya no te molestes, voy a ir yo Se necesita un periodista de primera para este reportaje ¿Cómo? ¡Jefe! ¿Qué es eso de que va a ir él? Una mujer se relaciona mucho mejor en este tipo de fiestas Por no hablar de que Ashman en su vida ha acudido a fiestas que no fueran a la bolera de su calle Yo llevo toda la vida asistiendo a reuniones de la alta sociedad Y sé moverme en ellas como pez en el agua ¡Esta historia es mía! La firma del artículo será Bergman ¡Nada de Ashman! Bueno, bueno, decididlo entre vosotros Está bien, jefe Quizás Sue tenga razón y yo no esté a la altura de ese tipo de actos Bueno, Ron, no te lo tomes así No he querido ofenderte Déjalo, déjalo, es igual Decidido pues Bergman, tú irás a la fiesta Y ya sabes, quiero un artículo de primera Ahora largaos de aquí los dos Descuide, jefe Haré tantas entrevistas que mañana The Quill va a necesitar sacar una edición extra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo entendido que tuvo ciertas desavenencias con el director de su última película Entiendo, sí entiendo Hay directores que no permiten a sus actores Añadir ningún tipo de matiz personal al papel que interpretan Y hablando de otra cosa ¿Es cierto que se divorcia por quinta vez? Veo que lo ha debido usted pasar mal Espero que no tenga que trepar a ningún edificio para que el próximo salga bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!